Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fe ya hay dos corazones y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo, si yo vuelvo a ser igual Y si tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo, vivo desde Alaska o Buenos Aires